¡Muy buenas, Charmander! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Y el día de hoy estamos aquí en una vídeo reacción Si, como todos o casi todos los miércoles o por lo menos los que me acuerdo traigo una vídeo reacción Y hoy chicos vamos a traer una vídeo reacción llamada Frozen la chota parodia, o sea una parodia de Frozen más o menos Así que chicos, antes de nada, si es que queréis ver la semana que viene una nueva vídeo reacción Vamos a poner un reto de... ¿Qué os parecería por ahí la cifra, yo que sé, suculenta de 10 likes? Si este vídeo llega a la cantidad de 10 likes, la semana que viene habrá otra vídeo reacción y si me apuras incluso esta semana No, ahora en serio chicos, vamos a pegarle caña, vamos a darle al botón de play y vamos a ver que nos cuenta el señor de YouTube Que por cierto tendréis el vídeo original y toda la pesca en la descripción de este mismo vídeo, así que al play ¡Atención! Este vídeo es una parodia, no intenta joder el trabajo, bueno armado tiempo Es Frozen Vale Ahora Elsa sí que va a jugar ¿Alguien más muerto, por favor? A ver, no sé qué es mejor que digas, pero bueno ¿Qué? ¿Qué? Te dejará la verga helada ¿Dónde está? ¡Huelva chorta! ¡Puebla! ¿Y entonces no tienes novio? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Eres tu puta! ¡No soy mi un pete! ¡No le vuelvas a hablar de mi novia! ¡No le vuelvas a hablar de mi novia! Podría ser una p***, una s***, pero jamás me engañaría ¿Entonces quieres ser? ¿Ah? ¿Qué digo? No, no te preocupes, es solo un amigo, ¿verdad? ¡Yo quiero sexo! ¡Quiero macho! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Aaah! ¡No quieres ser macho! ¡Produce la chota! Otra película con muchos musicales y s***s esnudas Me inquietan tantas cosas que no puedo contener Aunque viva inquieto una escala que no sé Un sanguero que quiero una chica en mi interior No te preocupes el color No te preocupa No te preocupes el color ¿Esto que la dices es? Pero eso creo que no p*** Eso es razón Eso es razón ¿Pero qué narices es esto? ¡Obviamente! ¿What the fuck? Espera, espera, vamos a ver aquí un momento Porque esto, vale Los actores de Frozen son Rosa Melano Lola Meraz Alberto Catesta Devoramelo Devoramelo Saturo Tucoco Edgar Gajo No lo pillo, ah, vale, bueno, sí Benito Camelo Tarreclo Tu hueso Tarreglo tu hueso En fin Bueno chicos, pues a ver Vamos a comentar varias cosas, vale Porque no he querido parar O sea, he querido simplemente ver el vídeo entero con vosotros Para que vosotros también lo veáis Y ahora, quien quiere, quien le interese Podemos comentar varias cosas En primer lugar he de decir Que como de una película tan bonita como Frozen O sea, que es una película que está súper bien, tan bonita Una mente tan enferma puede hacer algo así, vale Lo segundo es que no me he atrevido a poner la versión sin censura Por si acaso tiene algo que a YouTube no le gusta Y YouTube decide meterme un strike de copyright De esos que suele poner a los canales a veces, vale De momento tengo suerte No tengo ninguno Pero no me la quiero jugar Que si no luego tengo que estar sin hacer directos Y bueno, me fastidiaría un poco, vale Y lo siguiente, muy importante también Que os tengo que comentar Es que sí, como veis me he cortado el pelo Muy relevante para este vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y si os quedáis con vuestro pedazo de like Ya sabéis, 10 likes Y la semana que viene habrá una nueva videoreacción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!